Música Reflexión, meditación, para honrar a nuestros muertos para realizar en tu espacio de oración, en silencio y elevación Mis muertos, reflexión desde el corazón Mis muertos no descansan, porque habitan en mi corazón, día a día, segundo tras segundo, son el motor de mi vida Mis muertos no habitan tumbas, ni nichos de alguna iglesia Están en su sillón de siempre, en sus abrazos y miradas de amor En sus recetas de cocina, en sus olores, en sus tareas terrenales que me hacen sentirlos muy pegados a mis hombros y a mi corazón Mis muertos volaron, y siguen volando como colibrí alrededor de mi persona Son mis ángeles, mis protectores alados que rechazan las hirientes balas del enemigo y manifestaciones negativas que puedan afectar mi corazón Mis muertos son mi brújula las estrellas del cielo que me marcan las rutas y los rumbos a seguir Mis muertos tienen vida eterna y me llevan de la mano Me miran y me observan acarician mi espíritu y motivan mi espíritu de lucha Mis muertos necesitan de mi alegría por vivir porque con eso les doy vida los mantengo vigentes en mi ser Por eso mis muertos son seres más vivos que muchos vivos terrenales y de mí depende que disfruten esta vida que dejaron ante el llamado de nuestro Señor Por eso yo no le lloro a mis muertos Por eso la lágrima que escurren mis mejillas es de felicidad porque mis muertos no se han ido están en mí en mi vida mis emociones mi realidad y mi trascendencia soy uno con ellos mis muertos solo dejaron de existir para el resto de la humanidad pero ellos viven en mí y yo vuelo junto con ellos en esta vida bella que Dios nos dio Hoy revivo sus recuerdos y me abrazo con ellos y mi corazón se regocija de compartir con ellos el amor Gracias por la bendición de la vida que compartí a su lado y ahora bendigo sus nuevos caminos Adelante amados míos Vamos juntos sin importar el tiempo o la distancia Nuestras almas viven unas aquí otras allá Meditación para comunicarnos con nuestros seres queridos ya fallecidos Para iniciar con todo propósito para recrearnos en el espíritu encontrándonos con nuestros seres queridos iniciamos invocando a nuestro Padre Celestial Amado Padre En este día tan especial pido tu permisión para encontrarme con mi ser querido que ya partió de este mundo Ilumíname y prepara este dulce momento Lleno de entusiasmo está mi corazón Amado Padre Quiero a tu Espíritu que está dentro de mí iluminar mis pensamientos mis sentimientos y mis percepciones de todas las cosas para acceder a lo que es propio de mi Espíritu Amados hermanos del mundo espiritual de luz Pido su ayuda y custodia para poder tener ese encuentro con mi ser querido en armonía en alegría en comunión Siéntate cómodamente con la espalda en posición vertical y las manos relajadas sobre tus piernas Rectifica tu postura Cierra tus ojos Siente los latidos de tu corazón Concéntrate en tu respiración Una respiración profunda y relajada Apacible Este es el camino hacia el interior Con cada respiración Estás más relajado Más en paz Con cada respiración compenetras más y más profundo en tu interior A partir de este momento Solo pon atención a tu respiración Si te distraes simplemente regresa a tu respiración A medida que te sumerges en la calma relaja todo tu cuerpo relaja la piel y los músculos de tu cara de tu mandíbula relaja tu cuello y hombros suelta y relaja tus brazos hasta la palma de tus manos bien sueltos y relajados tus brazos respira serena y profundamente relaja tu pecho relaja tu vientre y tus órganos y tus órganos internos suelta y relaja la parte superior de la espalda suelta y relaja la parte inferior de la espalda relaja la cadera bien suelta y relajada la cadera suelta y relaja las piernas las pantorrillas hasta la planta de los pies siente bien sueltas y relajadas tus piernas en este momento todo está en paz todo está bien siente todo tu ser muy liviano en un estado en un estado de relajación serenidad y bienestar la respiración se mantiene relajada y apacible estás en calma visualiza o imagina que una hermosa luz divina de color blanco brillante que desciende desde lo alto se posa sobre tu cabeza envolviendo poco a poco todo tu ser esa luz es divina y purifica apartando el malestar y la incomodidad llevándote a un estado de paz y relajación cada vez más profundo en pocos momentos voy a contar hacia atrás del 5 al 1 con cada número permítete fluir hacia lo profundo que cuando termine de contar hasta el 1 tu mente ya no estará limitada por las barreras del tiempo y el espacio habrás llegado tan profundo que podrás experimentar tu esencia de luz y amor 5 4 más y más profundo 3 2 ya casi llegando 1 bien en este estado hermoso relajado y sereno visualiza o imagina que este lugar donde te encuentras se transforma en un lugar hermoso para descansar es un jardín lleno de flores árboles césped y bancas para descansar visualízate entrando al jardín siente estar ahí siente la temperatura el aroma el canto de las aves observa el cielo azul y las nubes blancas aquí esperarás a tu ser querido observa observa que a la sombra de los árboles hay una banca toma asiento en esa banca siéntate siéntate cómodamente siente el aroma de ese lugar la temperatura el aire que acaricia tu cara mientras esperas mientras esperas a tu ser querido entrégate unos instantes a sentir plenamente estar en ese lugar lleno de paz de quietud y de alegría en unos instantes vas a realizar una petición de todo corazón repite después de mí Padre Celestial fuente primigenia de la vida divina presencia en mí te pido permiso para poder comunicarme con mi ser querido que dejó este mundo y que estoy esperando el día de hoy pido también la ayuda a nuestros hermanos del mundo espiritual para que me guíen y protejan en esta comunicación en este momento le pido a mi ser querido fallecido que me permita hacer esta comunicación el nombre de mi ser querido es menciona el nombre de tu ser querido ahora simplemente esperas sentado sobre la banca esa espera es serena hay paz y alegría en tu corazón sigue sintiendo estar en ese jardín observa los paisajes respira el aroma perfumado siente la paz a la distancia contemplas que poco a poco tu ser querido se va acercando hacia ti le ves acercarse más y más ahora está frente a ti te levantas de la banca y le observas se dan un fuerte abrazo le sientes le expresas tu alegría tu ser querido se sienta junto a ti en la banca y ahora van a hablar este es tu momento respira respira serena y profundamente para que inhalando y exhalando todas las emociones atrapadas sean liberadas ahora puedes expresar todo lo que deseabas decirle sanando tu dolor y sanando el dolor de tu familiar porque si tú sanas ellos sanan deja que tu familiar te hable y escúchale y lo que sea importante de hablar se dirá en este momento un brazo en este momento ya disculpa sabes c y nın Ann y muy tú recover Amén. 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 Ha llegado el momento de despedirse. Te levantas de la banca junto con tu ser querido y te despides de ese corazón bien amado con un cálido abrazo. Amorosamente le besa el rostro. Le bendices. Y le manifiestas tu amor. Tu ser amado también te corresponde. Tu ser amado se despide y le ves irse poco a poco. Se retira hasta desvanecerse en la distancia. Ya solo ves el paisaje y te vuelves a sentar en la banca. En total agradecimiento por estos momentos. En que has sentido dentro de ti lo que es propio del Espíritu. Añoranza, amor, agradecimiento, unificación. De corazón, con tus palabras y tu sentir, amorosamente le has dejado ir a su nuevo camino. Bendice a tu ser querido. Bendice a tu ser querido. Bendice su circunstancia y su sendero. Bendice su progreso espiritual. que siga adelante en sus nuevas misiones y causas, construyendo nuevas realidades. Tu has de permanecer un breve tiempo más en la tierra. Y de nueva cuenta, se volverán a encontrar. Queda por un instante en reflexión, no eres un cuerpo, eres luz, mente, alma, emociones, conciencia, espíritu eterno que prevalece. Estando sentado en la banca, poco a poco, el paisaje se va desvaneciendo. Hasta estar en la oscuridad de tus ojos cerrados. Voy a contar del 1 al 5. Cuando llegue al 5, abrirás tus ojos y despertarás completamente alerta y despierto a tu vida cotidiana. 1 2 Cada vez más consciente. 3 4 Con tranquilidad. 5 Poco a poco, abre tus ojos. Permanece unos instantes en quietud. Respira profundamente. Despierta plenamente. Realiza ligeros movimientos de estiramiento. Que la paz sea contigo. 2 Gracias.